Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza. Hoy te vamos a hablar sobre ¿Qué pasa si pones un espejo frente a otro? Antes de empezar, nos gustaría que le tiras me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. ¿En qué zona de tu casa tienes colocado el espejo? Según la corriente filosófica Feng Shui, debemos tener cuidado porque dónde y cómo coloquemos los espejos pueden afectar nuestra salud debido a los cambios de energía. A estas alturas, es posible que ya estés pensando en cómo colocar los espejos en su hogar y qué cambios deberías hacer. Esta es la razón de por qué hemos preparado este video, para explicarte cómo funcionan estos flujos de energía y cómo interfieren con nosotros. El Feng Shui es un sistema filosófico taoísta originario de China y se basa en la ocupación consciente y armoniosa de un espacio con el fin de transmitir energía positiva a las personas que lo habitan. ¿Cuáles son los lugares de la casa que están prohibidos colocar los espejos? Lo más importante en la distribución de espejos es el reflejo. Por norma general, si el reflejo es agradable, el efecto será positivo. De lo contrario, cuando se está enfocando en cosas negativas, ya puedes imaginar que no va a ser bueno. Es por ello que a continuación vamos a explicarte cuáles son aquellos espacios de la casa que no debes colocar el espejo. Antes de la cama Si tienes un espejo en tu dormitorio, debes saber que esta es la peor habitación para un espejo. La filosofía del Feng Shui establece que ser reflejado mientras se duerme no es bueno. Si tuviéramos uno frente a nuestra cama, nuestra energía podría rebotar durante toda la noche. Esto crea un flujo constante de energía que nos impide descansar en paz. Como resultado, estaremos más cansados y muy probablemente nuestro estado mental será peor. En la puerta principal Del mismo modo, no es buena idea poner un espejo frente a la puerta principal. Si haces esto, la energía rebotará y saldrá de tu casa. Reflejos negativos Para evitar malas vibraciones o sensaciones negativas, tampoco deben colocarse en lugares que reflejen esquinas afiladas o bases de luz, basura, billetes, espacios desordenados u objetos estrofiados. ¿Cómo no puedes colocar los espejos? Además de la ubicación, la forma de colocar los espejos también importa. Los espejos no deben colocarse uno frente al otro porque la energía rebota entre ellos constantemente, sin sentido. Además, no se deben usar espejos fragmentados ya que interrumpirán el reflejo y lo dispersarán, perdiendo la energía positiva que carga al medio ambiente. No los coloque donde no pueda ver la cabeza completa y reemplácelos cuando estén desgastados u oxidados. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda suscribirte para seguir disfrutando de mucha más información.